trajimos guineo, guineo, manzana, melón, y sandina ¿Cuál es el valor más rico? ¡Hasta unos grandes putas que lo muerden a uno! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Yo soy Juan Franco Yo soy Antonio Franco y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno querida gente, ya vieron quién anda aquí Miren, ve, esa tipo de carne, ve Ahí va, ve, ahí va alegre porque ahorita vamos para el río Si bien ustedes saben que nosotros no salimos a vacacionar porque quizás nos dio hueva Pero es que es algo que, o sea, no es algo de que, ay vamos a ir a la playa O sea, nosotros ustedes saben que nosotros vivimos cerca de la playa Y como que vamos a la playa cuando, cuando decimos, ay queremos ir a la playa Y nos vamos para la playa, o sea, no es como que vivamos lejos de la playa Entonces, no mucho nos alegra ir a la playa en vacaciones Pero venimos acá para el río Y de suerte llegó Andy, miren, Andy, ustedes saben que Andy es mi sobrino Ahí va, ve, diga hola bichito Hola Para acá Hola Ahí va, ve, ya le están haciendo un diente como que es maíz Maíz, quiero decir Pero bien, venimos para el río Para el río que está cerca, refrescarnos un poco porque si está haciendo calor aún Está haciendo calor Aunque en la mañana ya amanece más fresco Venimos para el río y traemos fruta gente Así que cuando lleguemos allá les vamos a grabar porque Queremos hacer como un tipo de coctel de fruta aquí en el río con mi mamá Ya se la voy a, ya se la voy a presentar a mi mami Quien viene conmigo, mi mami, mi hermano Y mi primo Josué también Así que ya vamos a llegar al río Bueno, miren que aquí ya vamos llegando Aquí va Josué, el dientudo, si se acuerdan del Josué Pues se ve para acá Hola Él me dice que por qué diablos no Ya no lo saco en videos, pero que casi no hago videos en la casa ya Aquí va mi mami también, ve Que ella me va a ayudar a hacer un ¿Cómo se llama mami? Coctel Coctel como de fruta Pero solo traemos como 4 o 5 frutas parece Y Josué fue el encargado de traer las sandillas ¿Pesa Josué? No ¿No pesa? Pero yo digo que es bueno Pero como dije No, pero traes un plato Traes un plato blanco para ahí partirla ¿Cómo se llama? Aquí vamos a poner Tenía su calor niño Tenía su calor Tenía su calor Miren que aquí tenemos ya la fruta que vamos a hacer Trajimos guineo Guineo Manzana Melón Y Sandilla No puede faltar la sandilla No puede faltar Así que vamos a Mi mami va a pelar la sandilla O no, primero por rodajas mami Yo siento que Y después es como hacerla por cuadritos así va Más fácil va Más fácil que partirla todas de un solo Quiero ver Pártala mami Porque yo no se sabe como partir una sandilla Aquí en el plato con el cuchillo más grande Digo yo O aquí en la En la Sandilla aquí después Vamos a hacer Aquí hay rogaja Yo digo que por la mitad decía yo y después Así como sacar Sacar Lo mismo Rogaja también grande Y después no pegar Mira el mami Por el mero centro Mira Aparte la sandilla Uhhh También lo vas a ver aquí Bien Bien porque podemos Miren que rica esta sandilla salió Yo pensé que iba a salir payula Sale muy grande los pedacitos Así No, está bien Y después vamos a hacer rodajas Yo digo así Vamos a sacar todo esto Me dieron bastante dinero por un dólar Me dieron por un dólar Y me quedé asombrado Vamos a ver Así digo yo A ver Me dieron por un dólar Y me dieron por un dólar acá los cuadritos ya salió la primera y ahora aquí nos vamos a comer hasta la cáscara a mí siempre se me olvida el nombre de esto es un coquel de fruta así se llama ajá por solo la mitad mami o toda no porque la sandía es la secuestra miren Andy dándole atrás ahí está ¿cuál melón es más rico mami? la sandía la sandía ¿cuál melón es más rico? el amarillo o rosado le dicen a esto ¿cómo le dicen? amarillo rosado oye yo que me dijo la mujer vas a ver qué me dijo pero yo le dije si rosado dénmelo no sé cómo me dice es que hay verde blanco miren miren voy a partirle los guineos vamos a ver el guineo se siente un poquito verde no importa así lo vamos a practicar ah que yo soy experto pero en la casa se moja aquí se me ocurre venir a ver no 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 porque está más rico aquí pues hoy nos vamos a bañar en el río en el agua si es así mismo los apartitos si solo que este como son más salen más pequeños estaba bueno ya este volado lo siento duro vale porque todo lo que te cuesta más lo siento todo lo siento o no igual no 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 si ¡Gracias! ¡Gracias! El dinero es el más fácil de partir así ¿Para qué es bueno el dinero? Para comer La arteria La artritis Para las arterias Con caca Sin pasta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No La manzana si se come con cáscara Pues sí, no está pelada Está pelada, yo no le he pelado Por eso no está No, pero así se come le digo yo Miren, mi mamá le quitó la semilla de adentro, yo no la quité Así partí la manzana ¿Y qué? Ah, la que partí entera No le quité el corazón Yo no le quité el corazón a que soy malo No Vaya, así que Baja para allá y yo voy a comer con mi mamá ¿No oíste que está tirando pedo? ¿Quién está tirando pedo? ¿Quién está tirando pedo? ¿Quién está tirando pedo? Sí, no oyeron No Yo no, yo no oíste Mi mami dice que va a revolver esto Miren, ya terminamos Solo faltó la fresa, las uvas No, mami Ah, bien, fresa si lleva va Un cóctel de fruta Pero le echamos guineo Vaya Ya nos pegó el sol ¿El qué? La manzana La manzana, no se le mira Eran tres manzanas nada más Y miren, Jorge le dejó cáscara al guineo Vaya No le podíamos echar esta porque si no, no iba a caber mami Vaya, las cucharas de la pasta para echar Aquí están, ve Pero la chiquitita, una grande Con el cuchillo mismo Con el cuchillo que las echaba a todos modos Vaya Andy Y Josué Y las manzanas Josué Allá anda Josué bañándose No sé, échele bastante a Andy Y yo ando Guineo casi no lo he echado Y anda para también 4 pedidos Y quiero tomar agua y no hay Ahora Josué ¿Qué quieres? Agua No hay tanta agua aquí en el río Uy Ya han tomado una foto comiendo Tiene el chile ahí Ahí se hubiera prestado Tomando ¿Dónde está Josué? Sepa Josué ¿Dónde está Josué? ¿Cómo diéramos un platillo de esos? De fruta O un dólar? Un dólar pero no están llenos ¿Cuántos crees que el plato sacáramos de aquí? Como 500 ¿Cuántos? ¿Cuántos crees que le sacáramos? ¿Crees que le sacáramos ganancias? 12 ¿O quieres el tuyo y Andy? Échame lo mismo Échame lo mismo Échame lo mismo Échame lo mismo Es que la sandía está toda abajo Pues bien Como una media revuelta le dije Así con la mano échale Y nos sobró todavía Le sacáramos unos 12 platos de aquí Aquí no va mucho Unos 10 platos Miren se acuerdan que este bicho estaba bien seco Miren que gordo lo tengo Miren que gordo lo tengo Está gordito Miren la pata Ahorita vamos a comernos esto Y de nuevo Miren Solo faltó Aquí faltó ¿Cómo se llama esto? La miel Como la mielita O chocolatito Aquí encima O leche condensada también Queda súper rico me acuerdo que una vez hice nada más ahí en la casa pero después me dio hueva a hacer pero es así le eché de todo chile quería usted pues con chile no se come esto nos vamos a comer esto y ya nos vamos a ir a bañar un ratito unos 15 minutos aunque aquí su pasto ya se bañó bastante está rico con menos con cuchillo no lo agarra el partido hizo el guineo un coctel de fruta hecho en el río vaya andy se va a tirar al agua dice vengase si me dio calor andy de estar allá de estar ahí en el sol va a tírese usted se va a bañar aquí en los pasitos miren disculpen que el agua está tan puerca pero andan bañándose muchas personas pero el agua corre no se mete se puede métase este vídeo lo va a ver su mamá vaya bueno está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno puedes nadar vaya ahí aquí están botas están botas más bueno tírese no así a día bañar Zambútese ¿O estamos allá en los toalos? No, hasta allá no, mi amor Zambútese Y usted pues No me vaya a tirar agua a mí porque ando el teléfono Y usted No tiene frío Vamos a ver yo si me tiro Es que aquí está Pachito, Andy Ve, aquí está Pachito Pero usted la del agua Uy, si te lave el agua Zambútese así como yo Sentado No, no tome agua No Mira agarrando agua con la boca Ya mire ¿Ah? Yo ahora Me voy a cortar el pelo y no me he quitado los pelos Vamos a ver, me voy a subir a Zambútillo Ah, ah, ah ¡Uy, uy! ¿Qué ha pasado? Hasta unos grandes putes Que lo muerden a uno ¡Oh! Tenga cuidado con los putes Menéllese porque si no se lo van a comer Vamos a ver ¡Oh, no! Me están comiendo los pescados Quizás porque tengo espinillas así como blanquitas Me las comen O como canitas Vaya, me voy a Zambútillo ¡Uf, uf! Vaya ¡Uf! Vaya ya Ay, me están comiendo los pescados Y ahora ¿Y cómo son grandes o chiquitos? Son grandes porque siento que me muerden bien duro ¡Ah! Y me muerden en el mismo lugar Quizás algo me quieren arrancar de ahí ¡Ay! Me dolió Bueno gente, nos vamos a bañar Ya nos salimos del río Ya nos bañamos un ratito Quizás estuvimos ahí como Más de una hora Pero bañándonos estuvimos bien poquito Así que Estas no fueron nuestras vacaciones Entonces solo nos dejamos venir Porque teníamos Calor Y pues dijimos Vamos a ir a hacer algo allá Y ya gente Así que Nuestras vacaciones O disfrutando Pues se las debemos No No hemos dado por descartado Salir a A turistear a algún lugar Con mi novia Con la familia de mi novia también Y mi familia Mi mamá Mis hermanos Así que Este fue el video gente Espero les haya gustado Y gracias por estar en esta Nueva aventura Se venden cositas nuevas Cositas bonitas Que Tengo que contarles Así que Sigan pendientes de los videos Muchas gracias por estar aquí Si les gustó el video Denle like No olviden suscribirse Y nos vemos hasta un próximo video Chao Chau 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 Chau